En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer. Y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Un gusto saludarles nuevamente, amables televidentes, también radio oyentes y hermanos que nos siguen por el internet. Agradeciendo de antemano a todos aquellos que pues siguen con nosotros aquí y seguirán siendo parte de esta transmisión. Les damos gracias a ustedes por su sintonía y pues les animamos a que se mantengan siempre. Con esta verdad presente que compartimos todos los días. Quisiera decirle a usted que si desea recibir el audio de la lección y el video, o solo el video o solo el audio, háganoslo saber. Puede contactarse con este servidor a mi número de Whatsapp o a mi número de Telegram, que es la nueva aplicación que está ahorita allí de moda. Tengo cuenta en Telegram y tengo cuenta en Whatsapp. Y el número es más uno, dos, catorce, ocho, ocho, uno, cuarenta, veintinueve. Yo estoy compartiendo allí la lección, tanto en audio y en video, por esas dos aplicaciones, Telegram y Whatsapp. Pero si hay alguno de ustedes que no la está recibiendo, háganmelo saber, búsqueme por ahí en cualquiera de esas dos aplicaciones. Y díganme, yo con gusto le comparto, ya sea el audio o el video. Quiero también, hermanos, dar las gracias a aquellos que nos siguen apoyando con sus diez mojillo ofrendas para poder pagar los cuatro canales de televisión y la radio. Como ya les he dicho, son 54 mil dólares mensuales los que pagamos para que estos cuatro canales y la radio estén predicando los siete días de la semana, las 24 horas del día. Hemos venido haciendo esto ya por cinco años y Dios nos ha permitido hacer este otro contrato para otros tres años, si Dios lo permite, si llegamos hasta ahí, solo Él sabe. De todas maneras, seguimos invirtiendo los recursos del Señor en lo que Él quiere, que es para alcanzar almas para Cristo. Y estas semanas atrás, he recibido llamadas telefónicas de hermanos pentecostales de Houston y también de Dallas, diciéndome que están muy contentos con haber conocido la verdad el sábado. Y están haciendo planes ya pronto de venir a congregarse, ya sea en Houston o en Dallas, porque están convencidos de que esta es la verdad para este tiempo. Hubo un hermano pentecostal, una hermanita que dijo que se lamentaba de haber pasado tantos años ignorando esto, pero que hoy por estos canales de televisión, ahora sus ojos se han abierto a la verdad. Así que ahí está el diezmo sirviendo. Muchas gracias a los que nos han apoyado enviando esos diezmos y ofrendas y a los que nos sigan apoyando que Dios les bendiga. Allí aparece en la pantalla las maneras de cómo enviar ese diezmo y ofrendas. Hay diferentes formas, así que usted busque la que desee. Y si desea que yo le comparta con más detalles, pues pídame la información a mi número de WhatsApp o Telegram, que es más 1-214-881-4029. Bien, mis hermanos, es miércoles 3 de febrero y hoy es Día de Oración y Testimonios en nuestra iglesia de Advenimiento Central en Irving, Texas. A las siete y media de la noche estamos invitándoles para que vengan y nos juntemos para orar, para alabar al Señor y dar testimonios y también escuchar su palabra. Ojalá que ustedes no falten y aprovechando que hay libertad de reunión aquí en este estado de Texas, vengamos y llenemos ese lugar. Alguien va a decir, ¿cómo es que llenemos? Dios, hermanos, si los aviones van llenos, mire usted, vea cómo van los aviones, llenos van. Ahí no se pasa el virus, miren en los aviones, porque eso va a pasar en un templo cuando vienes a adorar a tu Dios, mi hermano. Por eso te animo a que vengas y nos juntemos y adoremos al Señor. Dios, hermanos, se lo merece. Ojalá que aceptes esta invitación y esta noche vengas y nos congreguemos. Bueno, este sábado que viene estaré predicando en Houston, Texas, en la ciudad de Houston, en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020, en el Templo Pentecostés Los Lirios, ahí donde renta la iglesia de advenimiento, allí estaré predicando este sábado por la mañana. Así que, amables televidentes de Houston, les invito para que nos visiten este sábado, nos conozcamos y adoremos juntos a nuestro Dios. ¿Cómo está, hermano Carmelo? Bienvenido. Muy bien, gracias, varones. Aquí estoy nuevamente encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, hermanos y con ellos, esta lección tan importante, que realmente nos está descubriendo realmente quiénes somos tú y yo, hermano o hermana. Realmente aquí podemos estarnos identificando o con uno o con el otro, o con Saúl o con David, ¿verdad? Pero creo yo, bueno, yo en lo personal, yo me estoy identificando más con Saúl, porque muchas veces me enterco, muchas veces trato de conseguir las cosas, ¿verdad? Acomode el lugar y me olvido, ¿verdad? Realmente de quién soy hijo, hermanos. Entonces, me da vergüenza decirlo, pero muchas veces me pasa eso. Por eso, pues le pido al Señor perdón y que me ayude y que estas lecciones entren aquí adentro de mi vida y hagan la labor y el trabajo que el Señor quiere hacer en mi corazón. Que el Señor nos bendiga y pasemos un día feliz. Hermano Tony, ¿cómo está? Bien, pastor, y buen día, buen día, hermanos, y buenos días a todos ustedes. Nuevamente aquí estamos, hermano, por gloria y gracia de Dios. No nos sentimos capaces, yo no me siento capaz, pero sé de la responsabilidad que Él nos da, el estar aquí frente a ustedes. Y por eso, les pido que oren por nosotros, oren por el programa, para que este sea de gran bendición comenzando con nosotros. Y también para ustedes mismos, hermanos, que el Señor los bendiga y gracias por estar en esta sintonía. Muy bien, vamos entonces a pedir la bendición del Señor, como siempre lo hacemos. Voy a pedir a mi hermano Carmelo que haga la oración. Con todo gusto. Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre, alabado y glorificado sea su nombre, Padre eterno y Príncipe de Paz. Gracias por permitirnos estar en esta mañana ante usted primeramente, y también ante las cámaras, ante nuestros hermanos que nos ven, que nos escuchan, y que podamos recibir esta bendición juntos de este día. Que también, Señor, siga trabajando con cada uno de nosotros. Que nos ayude a que podamos ser leales, Señor, en todo momento. Y que esos rasgos de carácter que si aún todavía existen en nosotros, que siga trabajando en ellos. Que su santo espíritu, Señor, no se canse de que quiere hacer la obra en nosotros y que nosotros lo permitamos. Y que esta oración, Señor, si hay algún impedimento, tráiganoslo a la mente y ayúdenos a estar en paz y a cuentas con usted y con nuestro prójimo. Gracias por todo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Revelando la raíz es el subtítulo de la lección de hoy. Porque si ustedes miran, hemos estado detenidos prácticamente dos días en este mal de la envidia que le caracterizaba a Saúl. Vamos entonces a revelar, como dice la lección, la raíz de esto. ¿Cuál es la fuente real de la envidia, hermano Tony? Si vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 4, del 5 al 8, y dice así. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me has sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y Mateo 27, 17 y 18, dice así. De reunidos pues, ellos, les dijo Pilato, ¿a quién creéis que os suerte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado, ahora del 29 al 31, dice así. Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La raíz, o sea, revelando la raíz. Aquí vemos como, volviendo a lo que ya se ha venido hablando, como muchas de las veces buscamos la gloria, buscamos el aplauso del mundo. Aquí en Lucas, vemos de 4 del 5 al 8, dice, Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Satanás reclama, o reclamaba en ese entonces, ser el dueño de la tierra, puesto que lo tomó de Adán. Ve, y ahora se lo ofrece a nuestro Señor Jesucristo. Ve, Jesucristo le rechaza, vence, pero ¿cuántos de nosotros caemos en eso? Que preferimos los tesoros de aquí del mundo a seguir a Cristo. Preferimos ese buen trabajo que nos ofrecen antes de seguir a Cristo, porque el trabajo que nos ofrecen, nos está pidiendo que violemos los mandamientos de Dios. Y aceptamos, sabiendo que estamos ofendiendo a Dios. Y en Mateo vemos a Pilatos, como Pilatos, él entrega a un inocente. Pilatos, aquí en Mateo, capítulo 27, del 29 al 31, volviendo a leer, Pilatos, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pilatos se lava las manos y entrega al Señor Jesús para ser crucificado. La raíz a que se manifiesta es el carácter de Satanás, porque la envidia, el orgullo, el egoísmo, todo eso, su originador es Satanás, hermano. Por eso, cuando nosotros tenemos todo eso, y que lo tenemos desgraciadamente, hermanos, solamente Cristo Jesús, si se lo suplicamos, Él puede arrancar de nosotros ese mal carácter, ese orgullo, esa envidia, ese egoísmo de que primero yo, después yo y al final yo. En todo queremos ser los sobresalientes, y no hay humildad de nosotros. Allí está la raíz. La raíz es Satanás, hermanos. Él es el originador de todo esto. Pero qué interesante este Satanás, como habla aquí en Lucas. Interesante cuando dice, A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. No deja de, pues, de llamar la atención como habla. Porque primeramente dice, a mí me ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Adán. Adán, al caer en el pecado, se la entregó. Ahora dice, y a quien quiero se la doy. ¿Qué cosa le da? La gloria. Solamente que me adoren. De manera, mis hermanos, que nosotros miramos que Satanás es el que está aquí ofreciéndole a Cristo la gloria, sin que le cueste, sin pasar por la cruz, sin pasar por ese acto de redención que Él tiene que hacer. Él, hermanos, está buscando que, pues, obtenga la gloria sin la cruz del Calvario. Solamente le dice, adórame. Nosotros vemos que esa envidia que el diablo tiene para con Cristo es que lo está llevando, lo está llevando a entramparlo. Y como aquí no pudo, porque el Señor discernió qué había detrás de aquel ofrecimiento, de todas maneras, hermanos, allá, allá lo volvió a hacer delante de Pilato. Y Pilato tuvo discernimiento y por envidia me lo están trayendo, dijo. Pero, allá estaba el diablo, hermanos, siguiendo adelante con su plan de querer hacer que Cristo, que Cristo, de, pues, sufriera como desde un principio lo quiso hacer en el ministerio cuando apenas lo empezaba aquí en estas tentaciones en el desierto. Bueno, miremos el don de profecía, hermano Carmelo. ¿Cómo nos lo dice la sierva del Señor? Aquí nos dice, ¿verdad? En el Espíritu Profecía, tomo tres páginas 183. La traición y el juicio y la crucifixión de Cristo fueron planeados por el enemigo caído. Su odio, manifestado en la muerte del Hijo de Dios, colocó a Satanás donde su verdadero carácter diabólico fue revelado a todas las inteligencias creadas que no habían caído por el pecado. Los santos ángeles se horrorizaron al ver que uno de ellos podía caer tan bajo como para ser capaz de semejante crueldad. Aquí, hermanos, estamos viendo, yo estaba pensando en esto, ¿verdad? De cómo el empeño, de cómo el deseo de este ángel caído, pues, la raíz de él fue, pues, el orgullo, fue la envidia, ¿verdad?, que empezó ahí en el cielo con este ser caído que es un misterio, por eso dicen el misterio de iniquidad. Entonces, podemos ver hasta dónde, ¿verdad?, puede llevarte estos malos rasgos como se los llevó a él. Que, hermanos, este ser, ¿verdad?, no solamente lo tentó en el desierto, sino lo tentó a través de sus agentes, ¿verdad?, de estos líderes religiosos religiosos también para tratar de parar esa vida y ese ministerio del Señor Jesús, de poder enseñarnos realmente el amor del Padre que había sido disfigurado por tantos años, ¿verdad?, tratar de Satanás de pararlo a como diera lugar y ya ven lo que insinuó, ¿verdad?, ahí en el desierto, ¿verdad?, de que si la adoraba todo le iba a dar, todos los reinos de este mundo. ¿qué descaradez de este ser, hermanos?, realmente, de ver que este mundo es de Dios, este mundo es de Dios, a nuestros primeros padres solamente los puso como administradores, ahora este ser se dio eso, ¿verdad?, de que él lo había agarrado, que él se lo había ganado, pero este ser, él no se daba cuenta de que toda la profecía se tenía que cumplir, y aparte de eso, él no se daba cuenta de que tanto ángeles no caídos estaban viendo realmente su carácter, ¿verdad?, verdaderamente el carácter de él opuesto al carácter de Dios, y no solamente los santos ángeles, sino también seres de otros mundos no caídos, también estaban viendo este espectáculo, y así es como somos hoy en día, hermanos, nosotros somos espectáculo al mundo, a los ángeles y a otros mundos, entonces, ¿verdad?, pues que tengamos cuidado realmente en que nos analicemos, que permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe todavía esos rasgos que no hemos vencido, hermanos, que eso nos impedirá, ¿verdad?, recibir, pues el estar con el Señor Jesús un día, que el Señor nos ayude y que podamos pensar bien las cosas. ¡Qué tremendo! Los santos ángeles, dice, se horrorizaron al ver que uno de ellos podía caer tan bajo como para ser capaz de semejante crueldad. Sí, es que Satanás había sido uno de ellos y ahora miraban los ángeles como uno de ellos de verdad había caído tan bajo al punto de que la envidia por Jesús lo estaba llevando allí a que le hicieran esa tremenda injusticia. De manera que siendo él la raíz de la envidia, vamos a mirar ahora hermano Carmelo las distintas tácticas del enemigo que también emplea contra nosotros. Bueno, vamos a verlo aquí en el libro de Santiago capítulo 3 los versículos 14 al 16 Santiago 3 capítulo del 14 al 16 dice pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto sino terrenal animal diabólica porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa. Hermanos, aquí ya nos lo está diciendo todo el apóstol verdad que si en nosotros hay señales de odio de celos verdad esto no es más que una perturbación esto no es más que una obra diabólica animal como dice allí y el Señor nos ayude y nos libre verdad si nosotros no hemos caído ante estas seducciones del enemigo que nos ayude a no caer hermanos porque una vez que tú abres la puerta al enemigo en alguna área el enemigo no cesa de seguir por otras áreas hasta que te agarra por completo así es que mantengámonos siempre bajo las alas del Señor y ahí estaremos seguros. Vamos entonces a ver cómo la sierva del Señor Elena Guay nos amplía esto que aquí el apóstol Santiago nos acaba de mencionar de cómo los celos y la contención se revelan se reflejan en la vida muchas veces aún de nosotros los hijos de Dios cuando por supuesto como Saúl caemos en el error de darle lugar al enemigo veamos cómo Satanás también a nosotros hermanos nos pueden trampar con esto hermano Tony si gusta qué le parece como está un poco larga la declaración le hace usted la primera y este servidor se lee la última está bien en tomos para la iglesia en testimonios para la iglesia tomo 3 página 376 voy a leer dice es la obra de Satanás tentar las mentes insinuará sus sugestiones arteras y agitará dudas cuestionamientos incredulidad y desconfianza de las palabras y acciones del que lleva responsabilidades y que está tratando de implementar los planes de Dios en sus labores es el propósito especial de Satanás volcar sobre sobre y alrededor de los siervos elegidos de Dios dificultades perplejidades y oposición de modo que se vean obstaculizados en su trabajo y que si es posible se desanimen los celos las luchas y las conjeturas malignas contrarrestarán en gran medida los mejores esfuerzos que los siervos de Dios asignados a una obra especial sean capaces de realizar o sea que Satanás actúa de muchas maneras para obstaculizar la obra de aquellos siervos de Dios que quieren llevarla a cabo y se entregan en esa obra planean como llevarla a cabo hacen esto y aquello pero Satanás siempre está planeando métodos de como estorbar esa obra y desgraciadamente que es lo que hace utiliza a miembros de la misma iglesia para que estorben dice es el propósito especial de Satanás volcar sobre alrededor de los siervos elegidos de Dios dificultades perplejidades y oposición la oposición no solamente viene de fuera la sierva del Señor dice que la mayor oposición viene de misma de la misma iglesia exacto bueno dice que el plan de Satanás es sacarlos del puesto del deber trabajando mediante sus agentes usará como sus instrumentos a todos los que pueda instigar a albergar desconfianza y sospechas hay en la naturaleza del hombre cuando no está bajo la influencia directa del Espíritu de Dios una inclinación a la envidia los celos y la desconfianza cruel la cual si no es subyugada conducirá a un deseo de socavar y denigrar a otros mientras que espíritus egoístas tratarán de afirmarse en ellos mismos sobre sus ruinas de verdad que necesitamos necesitamos caer rendidos a los pies de Jesucristo hermanos para que esto no lo manifestemos y para cerrar hermano Tony siga leyendo por favor la declaración hasta el final si allí mismo en la página 216 dice los hombres a quienes el señor perdón no esperan nos esperan tiempos peligrosos el espíritu de destrucción y de violencia aumenta en el mundo y en la iglesia el poder humano se vuelve predominante aquellos a quienes se ha confiado posiciones de confianza piensan que tienen derecho a dominar los hombres a quienes el señor llama para ocupar cargos importantes en su obra deben cultivar un sentimiento de humilde dependencia de él no deben tratar de abarcar demasiada autoridad porque Dios no los ha llamado a dominar sino a hacer planes en cooperación con sus compañeros de labor todo obrero debe considerarse sujeto a los requerimientos y a las instrucciones de Dios si dice que aquellos a quienes se han confiado posiciones de confianza piensan que tienen derecho a dominar oh yo soy aquí el pastor y se hace lo que yo digo aunque no se tenga a veces a la razón o soy el primer anciano que me vas a decir tú si tú apenas te acabas de bautizar hombre tienes unos meses y yo tengo muchos años tú no me puedes decir nada a mí y hay esa esa o se quiere tener esa autoridad que no va de acuerdo a los planes de Dios Dios dice que debemos de ser humildes y en la humildad se manifiesta cuando hay esa cooperación colaboración esa ese diálogo para meditar en lo que es mejor para adelantar la obra de Dios si la raíz de la envidia es Satanás y ahora en estos tiempos sigue atormentándonos con esos celos satánicos que nos brotan a nivel de liderazgo y muchas veces a nivel de sentimientos también si eso es así hermanos de rodillas tenemos que ganar esta victoria porque no iremos al cielo albergando esto no demos lugar al enemigo a que nos siga zarandeando de esta manera como lo hizo con Saúl y como hermanos la enfiló contra Cristo no dejemos que la enfile contra nosotros si lo hace miren con el escudo de la fe y la espada de la palabra nosotros hermanos peleemos contra él y que Jesucristo nos dé la victoria vamos a orar amante Dios y Padre te agradecemos otra vez por hacernos ver lo que está Señor detrás en todo este conflicto que tiene que ver con el carácter que tiene que ver con la mente del ser humano y Padre la envidia y el odio junto con los celos Señor cuando el corazón no se ha entregado a ti aunque llevemos el nombre de cristianos sale Señor a flote en las relaciones con nuestros semejantes a un Padre en el liderazgo te pedimos por favor que nos ayudes a que esto sea vencido a que esto sea erradicado de nuestra vida que tú oh Padre con el poder de tu palabra nos declares limpio de eso pero nosotros también vivir humildemente Señor buscándote con todo el corazón de manera que no se refleje nada de eso en nuestra vida pedimos Señor que nos ayudes a que no sigamos dando cabida a ese sentimiento del enemigo te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén tu nombre comenzamos esta escuela oh Señor con fe por te suplicamos seas nuestro directo no sigamos